San Cabo 22 está castigado, porque está castigado, porque hace muchas cosas malas que nunca debe hacer. Quiere estar castigado San Cabo 22, quien lo castigue es el grupo de Rodrigo, y eso es San Cabo 22 está castigado. ¡Voy a ver la tele! ¡Bingo! ¡Bingo! No puede ser la teoría, pero no sé el idioma, pero si a mí me os he traído el trozo. ¡Voy a las tifras, lo he vivido! Pero para eso robaré un tzot que Cue y A Cue Rodrigo está distraído. Bueno, y ve a la taza de Cue y Vido, pero para eso... ¡Bingo! 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 Gracias por ver el video.